Y ahora Paolo, este día Paolo, sale Brasil, busca la salida larga, no se quiere complicar en el fondo de Rafinha Estaba ganando Cartagena, Yoshi Yotun, todo empezará, para empezar a construir la salida abran Renato Tapia Así se muestra Perú, y avanza ahora Cartagena y espera Corzo para la salida por ese lado del campo Aldo, Renato, no se complica Renato, jugó larga, aguanta bien la marca que arriba y pasó y pasó Y esto vale, se va por el verde y vale, a ver si termina bien, a ver si termina bien Aquí está Paolo, Paolo, Laco, Paolo, oh, está pegando en Danilo, se defiende Brasil, arriba está Bravo Siete minutos más de el árbitro, voy contigo, voy contigo